Adelante, por favor. Buenas noches. Lima es la ciudad de las oportunidades. Lo saben los miles de peruanos que llegan todos los años a la capital a forjarse un futuro. Pero la ausencia de una planificación urbana desde el Estado ha hecho que Lima no solo sea sinónimo de oportunidades, sino de informalidad y desorden. Los limeños somos recurceros y hemos aprendido a navegar estas dificultades. Pero es hora de empezar a apostar por una visión de ciudad distinta. Una que no pere según intereses de corto plazo, sino con una mirada a futuro. Hacerlo tiene un costo político. Y nosotros hemos demostrado ser los únicos dispuestos a asumirlo. En 2010 recibimos una ciudad con gravísimos problemas en el transporte público y los mercados. Sin que se hubiera tomado siquiera un paso en la dirección de revertirlos. Los problemas que hoy padecemos son la consecuencia directa de haber postergado estas decisiones por un asunto de cálculo. Lima ya no puede estar secuestrada por agendas personales. Durante nuestra gestión municipal hemos entregado más de 170 obras de inversión pública, logrado 13 mil millones de soles de inversión y quintuplicado la inversión privada. Pero, y esto es mucho más importante, hemos dado a la planificación y al impulso de grandes reformas un lugar central. Estas son tareas titánicas, que requieren tiempo, negociaciones complejas y muchísima paciencia. Algo que no sobra en el mundo de la política inmediatista. Hoy tenemos un plan urbano al 2035 y un plan de desarrollo concertado para Lima, diseñado con Henry Pease, con la participación y consulta de 20 mil y menos. Por primera vez nuestra ciudad cuenta con un plan ambiental y de gestión de residuos sólidos. Tenemos un plan de ordenamiento territorial del Chillón y del Urín. Estas son herramientas claves para nuestro desarrollo. Esto es pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Nuestra propuesta de plan de gobierno está en las 86 páginas de este documento, de mucho contenido. Y en los 11 compromisos que Susana Villarán ya hizo para la ciudad de Lima. Quisiera exponer las más relevantes. Continuar la reforma del transporte, que es mucho más que el corredor azul. Para interconectar la ciudad, que es mucho más, para que sea más eficiente, ordenada y segura. Y dar así por fin al transporte público, el lugar que necesita y merece en la escala de prioridades municipales. Crear un sistema metropolitano de gestión de residuos sólidos. Para evitar lo que sucedió en el RIMAC en el año 2011. Apostar por una Lima ecológica y sostenible, continuando el proceso de arborización que ya hemos emprendido, plantando más de 500 mil árboles. Vamos a preparar a Lima para los Juegos Panamericanos, que Susana Villarán, junto al Comité Olímpico y al IPD, trajo a la ciudad de Lima. Somos la única candidatura que contempla seriamente este compromiso en su plan de gobierno. Desde el diálogo vecinal, ofrecemos un modelo que hemos enmarcado desde el principio, bajo el título de las reformas, que la ciudad necesita. Nos comprometemos a poner a los ciudadanos de Lima en el centro de nuestra política. No estamos aquí para llenarnos los bolsillos, sino para poner el hombro en la inmensa tarea que es hacer de Lima una ciudad mejor. Para eso tenemos un gran equipo. Y para eso hay que marcar el 1, el diálogo vecinal y Susana Villarán. Muchas gracias, se ha vencido el tiempo.